¡Hola que tal a todos! Bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truck Simulator Nuevamente amigos vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por Adrián Y pues hoy amigos tenemos este Kenworth T-800 el cual fue desarrollado por Truck Molano Ya saben amigos que estos vehículos son muy bien desarrolladitos Inclusive pues este tiene la suspensión un poco mejorada para que se comporte mejor en carreteras destapadas, trochas, en fin Entonces pues es bastante bueno este vehículo Abajo en la descripción del video les dejo el link para que lo puedan obtener Y pues amigos recuerden la vez anterior que habíamos terminado, perdón, perdón, perdón Que habíamos terminado el viaje con la busetica que fuimos desde Ibagué hasta este taller cerca a Cajamarca Pues bueno la idea de hoy es tratar de llegar a Armenia y pues obviamente llegar con el T-800 A ver si se raja amigos trae un motor de 375 caballos de fuerza con una caja de cambios de 13 velocidades Oiga pero pues vea se anda quedando, se anda quedando un poquitín Y pues como siempre vean traemos el ayudante porque hoy traemos todo lo que tenga que ver con fríos Como carne, pollo, en fin, porque este termo se mira como, no sé, de esos que congelan, ¿no? Porque existen dos tipos de termo, miren, 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 miren Eso no es un termo, obviamente eso no es un termo amigos Vean, escuchen ese motor Oiga si se anda quedando, ¿no? Pero no, no hay subida imposible de dar a este T-800 Oiga no entiendo por qué está así amigos Esperen creo que, ah ok es el freno No entiendo, o sea, estaba yendo demasiado lento Ya, 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 ya Llegué a pensar que era la subida pero no, era el freno el que estaba como, como quedándose pegado Y pues obviamente fue por ese motivo que el vehículo iba tan lento Y yo si decía, pero por qué tengo que bajar tanto las velocidades El freno, era el freno amigos, es que tengo que, es que, no sé amigos Esos pedales ya como que están pidiendo cambio Sí, es que ya, o sea, y ojalá vendieran solo los pedales Pero no, o sea, tendría que volver a comprar todo el combo Para volver a estar completico Porque ya vienen fallando demasiado Ya, o sea, ahí vamos andando completamente normal Pero sí me llegué a asustar Imagínense que hubiera traído harto peso Acá pues traigo 15 toneladas Y sí, como les venía diciendo, existen dos tipos de termo El que da frío nada más como para bebidas, como para pan y ese tipo de alimentos Pues que simplemente necesitan refrigeración y ya, ¿no? Un poquito de frío y ya Y existe también el congelado que pues es el que transporta pollos, carnes, así de res y todas esas cosas Entonces, ahí está la gran diferencia entre esos Y obviamente es más caro el congelado, ¿verdad? Y van más pesados por lo general el congelado Porque pues obviamente esa carne pesa muchísimo más ¡Listo amigos! ¡Ya! ¡Ahí soltó! Sí, ya soltó, ya soltó Lo estaba acelerando harto, era para eso Y la ventaja del doble troque, ¿no? Vean O sea, esos carros así Dan una tranquilidad absoluta Ok En que pues los podemos agarrar de una manera Normalita y no tenemos tanto peligro de que nos volteemos Porque ya ven Claro, el chasis es mucho más largo Pero sí, siempre se sienten los Los ascensos, amigos Vean ¡Muy madre mía! Es que llevamos las 15 toneladas ¿Será que adelanto? Esta vía está como Oiga, está como amplia esta vía Bueno, pues Igual me la voy a llevar Hasta acá sí ya me meto en mi carrera Alto de la línea Departamento del Quindío Bienvenidos Vean, amigos Hace rato no pasamos por este alto de la línea ¿Verdad? Hace muchísimo rato Con el fre... ¡Uy! ¡Pero sí! O sea, intenta ladear, amigos Así como el Ford 600 Por ahí leí en los comentarios Que ese no era el Ford 100 Sino el Ford 600 Era el nombre de ese vehículo Vea, 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 vea ¿Sí ven? Pero como obviamente El chasis es largo Y tenemos dos troques En la parte de atrás Eso hace que Pues bueno Se tranquilice un poquito más Y que no sea tan Tan notorio Pues el La hora A la hora de De ladearse Aquí Por mí fuera Adelantar Voy a mandarlo para quinta Uy, madre Es que me da vaina Igualmente, amigos Yo no sé, amigos Ay, no, no, no Me metí en una curva Dice que encienda el intermitente rápido Fale No lo dejemos a ganar Tanta velocidad Porque posiblemente Me pueda suceder Lo que me sucedió Con el Frenliner M2 Ya ven Yo rebaso cuando puedo Trato de no recalentar los frenos Solo usando el freno de motor Porque pues es como lo más Recomendado Pues para descender, ¿no? Por ahí leí en los comentarios Que pues muchos Muchas personas Que manejan este tipo de Vehículos Prefieren Subir Y no bajar O sea, porque es más difícil bajar Y en realidad Ese día Me di cuenta de eso El día que trajimos El Frenliner M2 Porque Pues ya ven Que en todo lado Como que el carro Intentaba ganarme velocidad Y toda la cosa Y vi que muchas personas Decían Falex Ponle más intensidad De frenada Porque estás simulando Como si te estuvieras Quedando sin frenos Y así en la vida Y así en la vida real No son O sea, yo digo que sí Yo les llevo la contraria Porque si pongo toda la intensidad De frenada Nada más Va a ser Tocar el freno Y pues inmediatamente El carro va a proceder A detenerse Si la pongo en la mitad Va a ser un poquito más Más suave Pero igualmente Sigue siendo La frenada dura Mientras que si lo pongo Así largo Tengo que frenar Desde una distancia Moderada Y toda la cosa Entonces me gusta más así Porque así es Mucho más realista Amigos Demasiado realista Ya acabamos En pura bajada Las subidas Se terminaron Y ahora Continuamos Rumbo a Armenia Allá de la que íbamos Es porque veníamos Desde Ibagué En la busetica Y luego Pues empezamos Con ese recorrido Vean Por dentro No suena Ok No, no suena Amigos Esperen Vean eso ¿Será que se va a hacer Una nueva vía Por ahí O qué Está por exceso De la velocidad Este más Si es Ok No Es una nueva vía Simplemente una parte Destapada Y ya Vamos a dejarlo ir ahí Porque viene una curva Y ni loco Me atrevo a rebasar En las otras Ya adelanté Porque eran dos carriles Y pues bueno Ya había tomado El riesgo Ya que Madre de Ahora si volvemos A meter acelerador Y nos va a tocar Irnos detrás De este carro Por un largo tiempo Amigos Porque yo no me atrevo A adelantar Alquería No Este carro Adelante Va muy lento Amigos Por primera vez Me hacen andar Lento en un video No Y es que no quiero adelantar De verdad Que no quiero adelantar Porque si me atrevo A hacerlo Sería el hombre Más imprudente Y aparte de eso Todos los que están Viendo este video Me caerían encima De una vez Por ser imprudente Y pues no Obviamente En la vida real Amigos Ni loco Ni loco Hago un rebase De estos Entonces pues bueno Si no lo hago En la vida real ¿Por qué no aguantarme Aquí también ¿Verdad? No 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 Opales No se deje Llevar por las tentaciones No, es que este carro llama de verdad. Que me cansó. Así reviento el motor, pero pues bueno, amigos. Fue por una buena causa. Vean, vean, vean. ¡Qué curva tan cerrada esa! No, es que a 40 kilómetros por hora tiene. ¿Tienes? Pero qué. No, ni loco. No se le ocurre ir a 40 kilómetros por una vía que claramente se ve que se puede ir a 60. Pues yo no estoy... Ah, sí estoy yendo a 60, vean. Cuando veo que voy a llegar a una curva le bajo hasta 60. Y acá sí me toca presionar un poquito más el freno porque pues obviamente es necesario. No, amigos, estoy adelantando en curva. No sé, me estoy dejando llevar. No sé por qué, no sé por qué lo estoy haciendo en realidad. Adelante va un bus de Ecomotor. Bueno, pues, me atrevo, ¿le hago, le hago o qué? Pues creo que así se puede. Es que esos carritos chiquitos son más breve de adelantar. Mientras que un bus, otra vez me voy a tener que ir detrás de alguien, amigos. O sea, donde en este momento yo no viniera en un furgón, sino en una tractomula, no estaría haciendo este tipo de cosas. Todavía venía detrás del carrito que venía a 40 kilómetros por hora. Todavía estoy completamente seguro de eso. Porque obviamente con una tractomula sí la pienso un poquito más hacer este tipo de rebases. Ahí se va. Esperar a que llegue una recta. No voy ni acelerando, ni con el freno de motor. Bueno, ahora sí le voy a meter un poquito más de chancleta. ¿Y este bus por qué se va a... ¡Oiga! Amigo, pero... ¿Se va a salir de la carretera ese tipo? ¿Qué inventa? ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué curva más cerrada, amigos! ¡Uy! ¡Me alcancé a sentir un poquito nervioso! ¡Eeeh! ¡Esa curva estaba demasiado dorada! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo necesito llegar hasta este... Rompoy, ok. Ok, vámonos, vámonos, vámonos. Porque la idea es llegar a Armenia, ¿no? La idea es llegar a Armenia. Y acá ya empezamos a ver un poquito más de tráfico. Pero creo que acá se vuelve doble la vía. Así que vámonos a fondo. ¡Todo bien, amigo! ¡Todo bien, amigo! Pero ni por qué es doble carril deja de ser tan insegura. O sea, sigue... Amigo, sigue un poco de curvas... ...que lo hacen pensar un poquito a uno. No, 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 bájele, bájele al ritmo. Bájele al ritmo, Valens, que vea lo que viene adelante. Vamos a fondo. Junta por exceso de su ciudad. ¡Qué carreteras están perfectamente bien hechas! O sea, acaben los dos vehículos perfectamente. Del otro lado teníamos un bus y de este lado pues yo tenía mi camión. Y aún así, no, no, o sea, fue bastante suficiente para tomar la curva sin ningún problema. Obviamente con el freno de motor activado. Mira, mira, eso, mira, eso. Y si terminamos aquí en Calarca... Esperen, amigos, es que... Adelante. Ok, adelante. Sí, vámonos, vámonos. Hasta allá está Arbenes. Vámonos, 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 amigos. Vea, por allá está el Internacional. Ah, no, no, no. ¿Es que se llama ese? El 4300. El Durastar. Y vean, este pueblito es bastante bonito. Oiga, nunca habíamos venido acá, ¿no? Nunca. Recuerden, amigos, que abajo en la descripción del video les dejo el link. Disminuye su velocidad. Disminuye su velocidad. Tenemos peatones. Tenemos por acá un policía acostado. ¡Qué bueno que el tráfico hace el pare, amigos! Eso hace muchísimo rato que no lo miraba. Hay en otros mapas que eso ni hacen el pare ni nada. Nada, simplemente se van metiendo y ya. No importa si ocasionan accidentes. Entonces acá sí está como un poquito más ordenado el tráfico. Ok, tengo que agarrar hacia allá, ¿verdad? No mire las señales de tránsito, pero, pues, bueno. Igual tampoco voy a mirar el E3. Disminuye su velocidad. Ya ven que sí es bueno. Es bastante bueno mirar las señales de... ¡Ey! ¡Hue madre! ¿Qué inventa ese...? ¿Qué carajos inventa ese policía acostado? ¡Lo agarré a 23 kilómetros por hora! Y aún así el carro se sacudió horrible. ¿Cómo va, amigo? ¿Ha gustado o qué? Vale, cuidado, lo purgo de verdad. Para que sienta que es el verdadero terror. Y vamos a ver si es que esa cara de miedo no se le convierte en cara de nervios. ¡Vamos! No, pero es que tan cargado, amigos. Y con 375 caballos. Yo sé que ustedes dirán, Favlet, pero si eso no es nada. Pero claro que aquí en el juego sí es espeso, amigos. O sea, acá sí uno va un poquito más pesado. Se le siente el peso. Y en el juego sí espeso, amigos. Y en el juego sí espeso, amigos. De 80 no subió más No lo pude hacer subir Pues bueno amigos Que dice ahí que yo tengo que hacer el pare Pues todo bien amiguito Vamos a terminar, vamos a buscar por aquí Pues como una tienda y algo así Y ya nos detenemos Y pues a pesar de todo Con el freno Así presionado El Kenworth T800 No le quedó grande amigos No se rajó En lo absoluto Siempre estuvo ahí bastante firme Y pues esperamos al cambio de este semáforo Que por cierto me siento en Colombia amigos Vean es que Los edificios, las personas cruzando la calle Por donde no deben Es bastante agradable Hasta en eso es realista amigos ¿Saben que hace falta? Que las personas se metan por el medio de todos los carros Eso hace falta Inclusive cuando el semáforo Está en verde Las personas pasan Y eso es Colombia Vamos a parar aquí Todo bien Vamos a ir hasta la parte trasera Para poner a descargar el vehículo Buenas, buenas Voy a meterlo aquí en lados Ahí está Vamos para atrás ¿Qué pasó? ¿Con qué carajos le estoy pegando? Estoy como si le estuviera estrellando amigos Ahí está Dejémoslo ahí Pues bueno amigos Esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy En realidad espero les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!